Y ahora vea en Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez existen planteles del CECATI para capacitar a personas que desean aprender un oficio para la vida. Los centros de capacitación para el trabajo industrial ofrecen más de 20 oficios a la población mayor de 15 años de edad en adelante. Las inscripciones para cursar el ciclo escolar 2017-2018 están abiertas al público. Las clases comienzan el lunes 21 de agosto. Con la finalidad de que esta tenga las herramientas necesarias en un tiempo corto para que pueda incorporarse al sector productivo de servicios o en su defecto autoemplearse. Algunas de las especialidades que se imparten son diseño gráfico, informática, alimentos y bebidas, además de contabilidad, electrónica, hotelería, dibujo industrial y arquitectónico. Las personas interesadas pueden tomar de uno a cuatro cursos por especialidad y de acuerdo a sus intereses. La Secretaría de Educación Pública otorga validez a los estudios. Sí, el costo es de 600 pesos por cada uno de los cursos y en el caso de alimentos y bebidas tiene un costo por curso de 800 pesos por los insumos que la escuela tiene que proporcionar en algunos casos. En la prolongación de la calle Central Sur, avenida Niza, sin número, en la colonia Potrero Mirador de Tuxtla Gutiérrez, se encuentra ubicado el CECATI 112. En Tapachula se encuentra el CECATI 86 y en San Cristóbal de las Casas el CECATI 133. Para mayores informes puede contactar a los teléfonos 6130069 y 6636057. En las imágenes, Freddy Velázquez, Claudia Cantón Chiu, 10 noticias.